Una grata confianza que me dio la directiva de Rayos de Mecaxa con los chavos, va a ser un proyecto muy interesante, trabajando con ellos para reforzar las fuerzas básicas, es lo que quiere darle prioridad ahorita al equipo de Mecaxa. Eso debería de haber en el fútbol mexicano, darle la oportunidad a todos los jóvenes mexicanos que se van preparando en el Lendid y eso, y es importante para que vayan saliendo nuevos valores, nuevos jóvenes para dirigir en primera división y las fuerzas básicas, la 20, 17, 15. Es un reto para nosotros los entrenadores sacar chavos, sacar chavos para el primer equipo y por qué no para la selección mexicana. Es un proyecto muy importante y es una primera edición, primera y yo creo que es parte del fútbol, otra vez estamos ahora acá por la Sub-Bank y pues darle mis conocimientos y el apoyo y sacar talentos para el primer equipo que es lo que quiere el equipo de Mecaxa.